Fue un malentendido, pero ya de regreso yo ya no me quise venir. Y fíjate que ahorita revisando mi teléfono, sí tengo unos videos... Del cabeceo. Hay un cabeceo. ¿Es usted boxeadora? Porque se ve que está usted así. Es que tenía mucho sueño, Chavis. Vamos a decir la verdad, porque a mí me distingue. Lo que pasa es que cuando él estaba tomando el video, ella empezó a cabecir. Yo pienso... Pienso yo que lo hizo ella, Adri. Pues no sé, pero ¿cómo? El show. No, no el show, porque tú debes cuidar tu integridad. ¿Cómo dijo? Tu integridad. Integridad. De tu persona. Claro, solamente estaba quedándome dormida. Ustedes no son discretas, son muy... Está como tú, que te acabas de meter en la jaula con un desconocido. Ahí te amarras y te amarras. Yo sí me voy a casar contigo, un ejemplo. Si yo... ¡Ay, le estás cantando un tiro! Espérenme, no, no. Yo sí me voy a casar contigo. Yo sí me voy a casar contigo, un ejemplo, es un ejemplo. Y al ver que tú te amarraste en una jaula, pues digo yo, no. Connie, pero un beso de que no... No, yo no me casaría con ellos. Si yo soy un hombre de valores, pues digo, no, pues me van a burlar de mí. No me creas. Ni la gente que... Oye, tu vieja salía con chabanas. Ay, bombetilla. Oye, no, pues se metía en la jaula y cállate. Esa actora. No, no, las cosas hay que ser como mujer. Entonces eres un hombre de hogar tú, Connie. Las cosas salen hasta afuera, escondidas. ¿Así como tú? Así como tú. No, no, no. No como tú, o sea... O sea, que no... Que se cuiden más por ser mujer. El alcohol da broca. O sea, a mí me duele. Con alcohol me desconocí. Connie, si quieres te doy el beso a ti. ¿Pero de qué me desconociste? Eras otro Conan. Ahí sí se te olvidaban los valores. Y... No. Sí, échamela, échamela. ¿Cómo decía? Écheme esa que está por ahí. Écheme que... Pues si nomás eran dos ustedes. Sumido, retírate, por favor. Sumido. No, no, no. Yo soy una persona... Y aún así, mi señora sabe. Las pocas... Yo en mi vida, como no me gusta tomar. Porque si yo tomaría, yo ya me hubiera muerto. ¿Sí? Porque... Este... Me siento así como muy... Me van a amar las cosas. Muy alegre, muy alegre. Y haz de cuenta que... Que... Que yo ya no estuviera yo en ese momento. Entonces... Me caes. Y aparte no me gusta. Por eso mismo nunca he tomado. Las pocas veces que he tomado, sí son entre 12 y 15 veces en mi persona. Desde que yo nací. Con híbrido. Incluso mi papá me decía, mi hijo, ¿no puedes tomar? Con híbrido. Con híbrido. Con híbrido. Con híbrido. Con híbrido. Con híbrido. Llegamos como a tres tiendas. Lo están haciendo como que... Ay, agarramos un... Un reventón de... No. Bueno. Yo compré tres caribe coolers, de las cuales me sobraron una allá y fue cuando también tomé la otra y pues haz de cuenta que... Soy aventado en cuestión de hacer el show y todo eso. Ah, eso sí. El show fue esa parte. Sí. Entonces... El show es independiente. Yo soy una persona muy alegre, explosiva. Entonces soy muy tosco y bien agresivo para ser el amor. Pero Tomado eres más... Tony. Pero espérame. Connie, Tomado eres más cariñoso. Ah, no. Tomado sí. Tomado soy más... Más amostoso. Fue cariñoso con ustedes. Muy cariñoso. No, no. Cariñoso es de que te haya agarrado. No, no. O sea, yo les digo, cuídense mucho a esto. Les doy consejos. Nos daba consejitos como que... Ay, ese vestuario se ve muy bien. Y así, chavito. O sea, muy buenos consejos, Tony. Eso no es consejo. Es muy buena onda. Ah, es mi ropa. Ni te... Ni te... ¿Ya puedes entrar al cuarto de tu señora? No, ahorita, sinceramente, no puedo entrar no por ellas. Porque en realidad, este... Ella sintió que le falté el respeto con lo de Carelli y... Ah, por las fotos. De Aleida. Sí, por la sesión de fotos que tomé con Carelli. Carelli también, pues, es muy aventada y tiene 21, 22 años. Diciendo, no, es que me gustas. Es que yo quiero hacer un... ¿Cómo se dice? Only Five. Un Only Five con... Espérame. ¿Un Only Five? ¿Un Only Five? Yo no me aventaría... Yo no me aventaría a hacer un Only Five. Only Five. Only Five. Only Five con ella porque... Pero, Eugenio, ¿qué le dijiste a la aviota que estaba planeado? No, la aviota me dijo... Yo le dije... El señor productor me dijo... Oye, ponte a trabajar. Es que nunca quieres trabajar. Tú quieres hacer lo que tú quieras. No, aquí se hace esto y tienes que hacer esto. Yo le dije a mi señora. ¡Dónde a jalar! Y ella no... Pues, no me creyó. Y dijo, sí, pero... Si él te dice, tírate un pozo, te vas a... Son cosas de valores. Yo sentí que me faltaste el respeto. Yo le dije a ellas desde un principio y a usted. Y al productor le dije, nada más que no me agarren. Entonces, cuando empezaron la sesión de fotos, luego se me sentaron aquí, pues las aventé. Y luego dije, van a agarrar la onda. Y siguieron recargándome. Entonces, en esas cosas que no son nada, pero yo siento que le falté el respeto. Y aparte, fíjate, aparte, yo cuando ya entré a la recámara, pues, tengo casa de alto, chiquita, pero sabrosa y cogedora. Entonces, al momento de abrir... Al momento de yo abrir el cuarto, pues, estaba cerrado. Entonces... ¿Le gusta chiquita y acogedora? Ya dije, no, pues, ya valió. Y sí es cierto, con... ¿Cómo se dice? Con justa razón. Yo me fui para abajo solito. Y me quedé un día, dos días, tres días, cinco. Ya llevaba seis. Y el día de hoy, precisamente... Dos semanas. Ya subí arriba. Y estaba abierta la puerta. Más vacaciones. Ya me dejó entrar. Pero al momento de dejarme entrar, habló conmigo y dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Yo soy una señora de respeto. Usted la conoce. Claro. Sí, entonces, este, yo soy una señora de respeto y en realidad, este, me dolió. Me dolió mucho y, pues... ¿Y luego? Sí, sí. Sentí que, pues, sí, sí la regué y todo y dije yo, bueno, pues, ya. ¿Y después de lo que acaba de pasar ahorita? No, pues, eso que... ¿Otra semanita con mi abuela? Mi amor, pues, me fui con ella porque el señor me dejó. Ah. Pero, bueno, hubo una mala interpretación. Así es. Hasta ahí. Que no había mala interpretación. De regreso, pues, me vine... Y ahora sí, de regreso. Me hicieron, me hicieron que... Quédate, vete con él. No, me voy a ir con ustedes y me vine con ustedes. Y yo no permití que... No, ya no. No. Vamos.